y bien este día voy aquí para la casa de fernando y la casa de doña doña ángela que es la mamá de fernando y de nuestro amigo moisés pues que como ustedes sabrán partió partió de este mundo extrañándolo por aquí estoy justamente acá donde cantamos la canción del puente roto a la sombra de este papaturro cantamos aquí junto a mi casa que mi casa está ahí está entonces aquí quedan los recuerdos donde cantamos con él y este día voy porque le llevo algunas cosas que algunas personas amigos suscriptores han querido compartir con ellos pues una pequeña ayuda y entonces en este caso yo soy el medio para llevarles hasta sus manos este pues lo que ellos han querido compartir con ellos así que voy en busca de ellos espero encontraran que sea a doña ángela para entregarle lo que ellos le envían y por aquí voy por las vegas del río por estas quebraditas también pues estaba un poco fresco aquí por el río ya que hoy estos días estaba haciendo mucho calor este es el atajo que yo tomo para llegar donde donde vive fernando donde vivía moisés así que aquí voy reportando para ustedes vamos a mostrarles un poco de este panorama que es un barranco justo ahí este está el pozo por ahí está el pocito y y para allá la vega del río vamos a seguir caminando aquí en el campo uno no necesita el gimnasio porque pues siempre está caminando siempre está en movimiento uno entonces no es necesario el gimnasio se mantiene en forma uno por eso de caminar mucho para agarrar un vehículo hay que caminar uno dos kilómetros quizás a veces siempre siempre caminatas y por aquí va la vereda bastante soleada esta tarde y por aquí vamos llegando donde fernando y la mamá de fernando esta germita también sentado se hizo popular en un vídeo también que tal fernando muy bien mucho gusto que tal gustazo saludarte gracias igualmente para mí pues es un gusto también inmenso saludarte a ti y gracias por venirme a la visita acá a mi casa sí porque venimos a dar una visita pues después de lo sucedido hasta hoy venimos acá como así es la vida verdad sí la vida tiene de todo muchas personas se comunicaron conmigo para darme algunas palabras de aliento para que se las transmitiera a ustedes está bien gracias hombre esa gente se unió gracias a todas las personas a todos que dios siempre bendiga a cada una persona por allá que dios las bendiga en grandemente bendiciones lo mejor del mundo sí bueno este y viene más que todo porque este algunas personas les les han enviado algo entonces vine a hacer la entrega respectiva gracias henry dios bendiga a esas personas por allá lejos y entonces estamos aquí pues acompañándoles un momento verdad esta hora de la tarde y pues también a entregarle algunas cosas don alex me envía a mí un stand para poner el teléfono y me dijo que te traje la a ti también bueno creo que lo van a utilizar por ahí este aquí se ve que es armable úsalo ahí te lo entrego y ese gallo que querrá que lo hagamos tamales mira mira ahí queda largo ahí está ya ahí está ya para ahí está ahí está ok eso y bueno y don alex alex gracias don alex de todo corazón le agradecemos mucho pues por ese buen corazón por el obsequio que está esta cosita acá verdad gracias que dios lo bendiga a usted y su familia ya donde usted está don alex un gusto y gracias a ti henry también por todo gracias por venir acá por todo es una bendición de dios y yo sé que todo en la vida pues que dios bendiga a todas esas personas que están por allá lejos a todos que dios bendiga a todas las personas mucha gente se unió a verdad ahí a si pues al momento difícil al momento difícil de la vida y ahora solo nosotros pues continuamos la vida solo seremos dos yo y mi viejita linda porque como bueno pues el único hermano que tenía un hermano querido muchisito pues se nos adelantó pero la verdad que le pedimos a dios y conformidad a él porque la ley de la vida esa es para todos si para todos no este pues aunque tu dices solos pero igual este tal vez en aquí en la misma casa pero en la misma casa correcto pero tienen si eso es así tengo más hermanitos ya solo yo pues de varón único solo yo pues quedé de varón y ya el otro como partió éramos dos muy queridos con él siempre cantábamos donde quiera él era la primera voz y yo le daba a él a cantar se me fue un gran pilar de acá en este hogar entonces que dios lo bendiga por allá donde esté en el cielo verdad él tiene algo bueno que diosito sabe porque lo hizo de llevarse si y pues muchas personas este hacen hincapié en decir que este y también él deja los recuerdos quiero ver también saludar a un amigo de un video que que dios lo bendiga como que parece que dedicaba ahí una canción el amigo que perdí a esos amigos no sé dónde son que yo subía mi canal si correcto yo no sé son salvadoreños salvadoreños cheros cheros dice dios los bendiga y hubo otro señor que hizo una canción dios bendiga porque eh por hacer eso un homenaje así a mi hermano pues yo me lleno de mucha alegría saber que si buen hombre gran persona pues que a todos ellos dios los bendiga ya y le rindo las gracias a ellos por ver hecho esa cancióncita y comentarlas y darle ahí para que nosotros la pudiéramos ver que dios los bendiga de hecho vamos a compartir también este ahí en el canal un este un video que hizo don Abel Aguirre me dijo voy a hacer este video en honor a la canción que él cantó con el arpa el canto ropa te lo muestro y pues luego lo vamos a compartir ahí con los suscriptores a arpa lo toco él con y toca muy bonito el arpa si te recuerdas ahí por mi casa cantamos el puente roto ajá ahí está él es don Abel Aguirre desde México vamos a compartir el video por ahí vamos a compartir el video por ahí para darlo a conocer que dios lo bendiga a él por tener esos detalles y le voy a entregar este el dinero que le mandan por acá déjame ver aquí bueno mi deber es entregarles y por eso lo hago públicamente pues para por respeto a las personas que les mandaron el dinero gracias gracias a ellos también tenemos a don Abelino don Abelino que les manda este cien dolares le va a entregar a gracias gracias hermano Dios bendiga te bendiga a vosotros Jonathan Benítez don Jonathan Benítez le mando ciento sesenta dolares y don Rogelio Mérida le mando setenta setenta y ocho dolares aquí se los entrego que dios lo bendiga denle las gracias aquí esta el sobra ahí mami denle las gracias ahí a ellos denle las gracias ahí a ellos a ellos denle las gracias vaya yo les doy las gracias a estos hermanos por verme acá estos sentaditos beba les agradezco por todo lo que han hecho con nosotros y espero que dios los bendiga y los tenga alentaditos si claro pues la gente se ha solidarizado pues ahí le va a servir para comprar algo necesario de sus digamos sus alimentos ahí como que dios los bendiga por su buen corazón y que lo pateca alentadito gracias Henry también a ti y a todos tus seguidores bendiciones a todos hermano que dios bendiga a todas las personas que dios bendiga el esfuerzo que ellos hacen el trabajo también y el trabajo de ellos pues que dios los bendiga los mantenga alentaditos como siempre y les deseamos pues lo mejor del mundo nosotros de acá es de El Salvador si claro este y si hemos sentido mucho pues la pérdida de mi hermanito que se fue se los adelantó entonces pues pero como decimos que la ley de la vida esa es nacer para morir como está el amigo que perdió una canción que allí los mismos muchachos la cantaron de hecho te la cantaste una vez si le cantaba el amigo que perdió y ellos decían para los cáceres para Moisecitos es una canción muy popular y real basada en una letra bien fundada que es la realidad de la vida que para ahí vamos todos ser humanos y hay que hacerle frente a lo que dios diga la voluntad de dios eso sabe lo mismo muchos comentarios ahí pues nosotros estamos conscientes de eso que lo importante es estar preparados y llevar nuestra vida un poco ordenada y un poco este cercana a dios no correcto tratar de agradarlo a el para estar preparados porque hoy estamos mañana ya no podría ser que ya no pues porque para morir lo único que hace falta es estar vivo ajá correcto exacto así que así es un paso que todo y gracias al amigo que hizo llegar este obsequio esta cosita como llama decir es un tripode 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 o stand para el teléfono sí que dios los bendiga ya y mil gracias gracias dios bendiga gracias que aquí en los del tribunos gracias a todos ellos y todas las personas que están lejos y de acá de nuestro país que te ven aquí te ven todos los países que dios los bendiga y muchas bendiciones hacia todos sí y gracias por haber llegado esto a mis manos mil gracias por todo sí dios bendiga así que un saludo para don abelino don jonathan benítez y don rogelio mérida que teníamos aquí anotados los nombres de ellos ajá que tuvieron el detalle ahí de ayudarle a la familia en algo gracias por todo gracias por todo por todo lo bueno así que vamos a concluir aquí sí está bien gracias bueno sí está bien ok bendiciones y que dios bendiga a todos por allá que dios los bendiga siempre y que siempre bendiciones a todos ok saludos hasta luego nos vemos en el próximo Gracias.